¿Qué pasa mis crex? Ya se la saben, medianoche en la granja y se eliminan a todo mi equipo y así tocó resolver. ¿Qué pasa mis crex? No mami, ya se lo mataron a todo. Anthony, Martínez dice se los durmieron a tus compas. ¿Eran térmico o qué? No, mami. El 20 de mi próximo fue... Tenían... Nosotros teníamos puras de... De... De hablar de vivir, y no dábamos más para hermanos. El 20 de mi próximo fue... ¡Vamos! Cuatro. ¡Vamos, entre. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias. 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 Martínez. Dice tú puedes marquito. ¿Otro menos? Ángel y Sue dice ala cuando salió el modo. Me voy a hacer asustar. Anthony. Martínez. Dice uno más marquito el último. ¿Cuánto era? Bingo. ектор. Me voy a hacer asustar. Vale. Anthony Martínez dice no te confíes puede haber otro RG Stitch dice buena Sander Acosta dice listo Anthony Martínez dice te eliminaste todo el equipo Me intento recuperar Pero no Sander Acosta dice todos pegaditos jaja Anthony Martínez dice eran tierras Sander Acosta dice RG Stitch dice con M62 Tony dice curate con locura grande GhostSilver.ttv dice arroba tazo dorado la mira hacia el caso Sander Acosta dice el de la fal si venia a matar los demás solo caricias Yoandris dice hola bro como te va en ese modo Anthony Martínez dice jaja pobrecito 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 los compa loco Maldonado Marcos dice el campero en la extracción pa mi JAAVVC dice son los que sueltan las fichas de payaso Sander Acosta dice ese que te pego que Anthony Martínez dice y esos payasos no los había visto Yo tampoco ya lo voy a revisar RG Stitch dice si llegan a los 23k de likes me voy térmico Sander Acosta dice el crusty JAAVVC dice claro las que se cambian por la llave universal y el llavero de payaso Anthony Martínez dice arroba ml27 dale Bicho dice es modo noche Bicho no tiene muchas cosas que digamos Duser dice a farmear linternas Duser dice a farmear linternas Cuca peluda dice por el momento yo he revisado y no tienen linterna JAAVVC dice Zidane Ay si da un puntito que rico ¡Salta ca Acosta! Clas rid Про